En este espectáculo vamos a tener danza, música, teatro, vamos a tocar las fibras más íntimas de todo lo que fue nuestro gran personaje que ahora lo vamos a revalorizar y vamos a volver a poner en escena. Los esperamos a todos el día domingo 15 en el frontis de la Casa de la Cultura. Se trata del relanzamiento o de reflotar la famosa y tradicional serenata Cañoto que desapareció o se extinguió, digamos así, hace 35 años ya. Se definió hacer el relanzamiento pero enfocando con distintas facetas lo que sería el personaje. El objetivo nuestro es mostrarlo o reflotarlo como el prototipo del hombre camba. No solo aquel que canta, bebe y está en los buris todo el año, sino aquel que participa y se identifica con esta tierra. Estará Marvin Montes con la Camerata del Oriente. Luego la parte de dramatización, Porfirio Asoge. La parte folclórica, básicamente, con Querembas. Y la parte contemporánea que queremos como un aporte significativo, además innovador, a lo que se hacía hace 35 años. Estará el colegor a hoy profesor Álvaro Paniagua.